Más de 30 obras hidráulicas se ejecutan en Granma como parte del programa inversionista de ese sector en el territorio. Destaca la rehabilitación integral del acueducto de Bayamo, que abarca la rehabilitación de conductoras y redes de distribución. El impacto de esta obra cuando se termine va a ser almacenamiento del agua que va a venir de la planta potabilizadora Santa Isabel, a la cual le va a dotar el gasto necesario que va a tener la ciudad, parte de la ciudad de Bayamo. Eso significa que va a tener agua suficiente para suplir la necesidad de la demanda de toda la zona norte de la ciudad de Bayamo. En el caso de las acciones de saneamiento, sobresale la construcción de alcantarillado de dos repartos de la capital granmense. La inversión es calificada de alto impacto, pues el territorio posee un elevado índice de fosas y letrinas. Las proyecciones para el 2018 es continuar con la rehabilitación de redes. En el caso de Bayamo, la terminación del acueducto de Guisa, el programa de saneamiento continúa el alcantarillado de Pedro Pompa, alcantarillado del reparto 26 de julio en Bayamo, las cinco plantas de tratamiento de agua potable en la provincia, construcción de seis pozos. Las acciones forman parte de la política nacional del agua y el programa hidráulico del país para lograr un uso racional y eficiente de ese importante recurso económico. Desde Gran Madiana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.